Muy buenas, bolers. Bienvenidos de nuevo un día más a This is Basketball. ¿Y qué traemos en esta ocasión? Pues traemos de nuevo lunes de actualidad. Lo más destacado que ha ocurrido este fin de semana en el mundo del contesto. Y en esta ocasión traemos NBA, NCAA, Liga Endesa, Euroliga... Traemos de todo, ¿ok? Con todo y vídeo. Así que, mi gente, muchísimas gracias por estar de nuevo en un día más aquí en vuestra casa, Basketballer. Comenzamos. Así que, mi gente, empezamos con NBA directamente desde la conferencia este. Wisconsin Drew Holiday, el actual jugador de los Milwaukee Bucks, firma un contrato de 135 millones extensible hasta los 160 en calidad de bonus. Kendrick Perkins afirmó hace poco en ESPN que Drew Holiday merece cada centavo de esos 160 millones por cuatro temporadas, ya que para Kendrick Perkins se trata de uno de los mejores jugadores two-way de la liga. De hecho, concretamente podemos destacar que Drew Holiday se echó el equipo a las espaldas en la victoria que obtuvo Milwaukee Bucks frente a Sacramento Kings el sábado por 129 a 128, ya que sin Gianni Santokounmpo anotó 37 puntos, capturó 7 rebotes y repartió 11 asistencias, además de encestar un 3 de 5 en triples. Continuamos, en este caso nos vamos a California, nos vamos a Los Ángeles, porque Ray John Rondo debutó en su partido de los Clippers contra los Lakers. victoria por parte de los Clippers por 86 a 104, no obstante el papel de Ray John Rondo se puede decir que fue discreto, en 12 minutos anotó 2 puntos, capturó un rebote, repartió 3 asistencias, robó un par de balones, lo que no está nada mal, pero hizo un 33% de acierto en tiros de campo, por lo tanto un papel bastante discreto para el debut de Ray John Rondo, no obstante esta máquina se tiene que seguir carburando. Además de eso, Marc Gasol, el papel de Marc, salió como titular en esta ocasión, anotó 11 puntos, capturó 3 rebotes, repartió 2 asistencias, un robo, un taponcito y un 3 de 3 en triples, lo cual no está nada mal. No obstante, lo que brilló en este partido tenía un apellido, su apellido era Morris, su nombre era Marcus, 22 puntos para los Clippers, una victoria cómoda frente a los Lakers, que cada vez echa más y más de menos su Big 3, entre otras picecitas, LeBron James, Anthony Davis, Andrew Drummond, volved ya, y si ya de paso vuelve Wesley Matthews, pues Wesley, no Wesley, Wesley Matthews es una buena ayudita para los Lakers. Más titulares por parte de la conferencia este, Nikola Busevic, victoria de los Chicago Bulls sobre los Brooklyn Nets por 107 a 115. Hay que destacar que las dos estrellas de Chicago Bulls, tanto Nikola Busevic como Zach Lavin, se fueron los dos por encima de los 20 puntos, concretamente el pivot montenegrino promedió un doble-doble con 22 puntos y 13 rebotes, tampoco tienen por qué saltar verdaderamente las alarmas en Brooklyn porque siguen segundos en el este, pero no obstante he encontrado un dato que es interesante, con James Harden 26 victorias, 7 derrotas, sin James Harden 8 victorias, 9 derrotas. Por lo tanto, al menos hay que tenerse con ojo por parte de los neoyorquinos. Seguimos con más informaciones provenientes de la conferencia este, y es que los New York Knicks vencieron a los Detroit Pistons por 125 a 81. Ganaron por 44 puntos de diferencia, que es una hazaña que no obtenían desde el año 1972, así que enhorabuena para los New York Knicks. Y ahora cambiamos de conferencia, nos vamos con la actualidad proveniente de la conferencia oeste, y empezamos por Demarcus Cousins. Según ha afirmado el medio de Athletic por parte de Sam Sharania, Demarcus Cousins podría estar cada vez más cerca de fichar por los Clippers mediante un contrato de 10 días, pero es que al parecer se trata de una formalidad que respondería al tema de los exámenes médicos. Por lo tanto, podemos ver el bueno de Boogie cada vez más cerca de California. Es increíble cómo los jugadores están saliendo de un equipo californiano al otro. Y, básicamente, Demarcus Cousins, que fue cortado por los Houston Rockets en febrero, nunca ha sido un gran defensor, pero sí podemos ver que desde que volvió de estas respectivas sesiones y el tiempo en el que estuvo jugando en Rockets, por lo menos se le vio un mejor desplazamiento lateral. Por lo tanto, puede ser un buen refuerzo que apoye a los Ibica Subac y a los Serge Ibaka que actualmente juegan en Los Ángeles Clippers. Seguimos con más informaciones provenientes de la conferencia oeste, en este caso por parte de los New Orleans Pelicans, victoria en la madrugada del domingo por 122 a 115 sobre unos Rockets, precisamente, que llevan una racha bastante mala de cuatro derrotas seguidas. Y destacamos el papel de Billy Hernán Gómez, que volviendo a salir desde el banquillo, anotó 15 puntos, capturó 12 rebotes, hizo un 7 de 7 en tiros de campo y todo esto jugando nada más que 25 minutos. Por lo tanto, el bueno de Billy, el madrileño, demuestra que cuando se le da la oportunidad, el tío responde con creencias. Así que, enhorabuena, Hernán Gómez. Más cositas que podríamos destacar, y ahora nos alejamos un poquito del contexto conferencias, es que se reveló el tráiler de Space Jam 2. Y en las imágenes que pudimos ver nos dejaron detallitos interesantes, tanto una imagen de Lola Bunny que recuerda a la imagen que le hicieron tanto a Dwayne Wade y a LeBron James en esos aliups bestiales que se marcaban en Miami, en la época de Miami, y también pudimos ver algunas caras de algunos personajes que aparecen en la película que nos recuerdan tanto a Anthony Davis, la ceja, como a, estoy hablando de memoria, Damian Lillard, Clay Thompson, por lo tanto, ganitas. A mí, a título personal, ¿qué me ha parecido el tráiler? Correcto. No me ha parecido una pasada, pero tampoco me ha restado en mi vida. Me ha gustado ver el tráiler, así que estaremos atentos a nuevas informaciones, a nuevas piezas audiovisuales que nos lancen desde la producción de Space Jam 2. Pero, seguimos con otro dato interesante, y es hablar del MVP Kia Race Ladder de la temporada, o sea, los mejores clasificados para el MVP de la temporada regular, en la cual Nikola Jokic se encuentra en primera posición. Y aquí os lanzo una pregunta que me ha surgido a raíz de ver una publicación que ha lanzado el Instagram de FIBA Basketball, y es, ¿quién creéis que es mejor? ¿Nikola Jokic en la actualidad o Arevidas Sabonis en su prime? O sea, sé antes de la lesión. Yo, para ser justos, la mayor parte del conocimiento que tengo acerca de Arevidas Sabonis es pos-lesión. El mayor número de clips y de referencias y de información que he recibido, o sea, que he podido ver, aunque sea con retrospectiva, acerca de Arevidas Sabonis es pos-lesión. Entonces, os dejo a los más veteranos que habéis sido coetáneos reales de Arevidas Sabonis y que habéis visto a Nikola Jokic, ¿quién os parece mejor jugador? Desde mi humilde punto de vista, yo considero que Nikola Jokic va a hacer, es que lo ha hecho ya, de hecho, una mejor carrera en la NBA que Arevidas Sabonis, pero sí creo que a nivel FIBA, Nikola Jokic, pese a que sea un jugador muy joven, en esto me mojo, no creo que vaya a conseguir el palmarés FIBA que ha conseguido Sabonis, ya que Sabonis tiene tanto un oro olímpico, oro en mundiales y oro en eurobasket, además de un regimiento de platas y bronces. Mientras que a día de hoy, a fecha 2021, Nikola Jokic lo máximo que ha logrado es una plata en los Juegos Olímpicos de Río, si no me equivoco, por ende, pese a que Serbia sea una pasada, pese a que Serbia sea una pasada, no creo que le dé para ostentar el palmarés FIBA que ha logrado Arevidas Sabonis. As easy as that. Y entonces terminamos con la clasificación de la NBA hasta el momento. Por parte del Este, el top 3 de Sixers, Nets y Bucks, sigue rocoso, sigue fuerte. Boston se empieza a descolgar ligeramente en la octava posición con respecto al noveno clasificado, o sea, sé que pueden pasar mil cosas, pero los puestos de playoff ya empiezan a tener la diferencia la semana pasada, ya hay un lapso de tres victorias entre equipo y equipo. Y por otra parte nos vamos al oeste, Utah con el mejor récord de la NBA, nueve victorias seguidas, una pasada. Lakers cae hasta la quinta posición, por lo tanto que se anden con ojo. Es muy pronto para pronunciarse, por supuesto que es muy pronto para pronunciarse, en el caso de Golden State Warriors ha jugado 50 partidos, pero ahora mismo Golden State Warriors va décimo en la conferencia oeste. ¿Os imagináis a Warriors, a unos Warriors que todavía son los Warriors de Stephen Curry predominantemente, aunque sean los Warriors de Curry, de Draymond Green, de Klay Thompson, ¿os imagináis la posibilidad de unos Warriors por segunda vez consecutivas sin clasificarse para unos playoff? Sería un Titanic, o sea, eso sería triste, la verdad es que sería triste no verlos clasificados al menos para playoff, al menos. Y mi gente, dejamos la NBA, pero no nos vamos todavía de Estados Unidos porque hay que hablar de la NCAA. ¿Por qué? Porque primero, la NCAA Men's Tournament, Gonzaga ha ganado a UCLA en una victoria in extremis por 90-93 con un triplazo ganador desde el logo de Jalen Sacks, que no se lo creía, que da el pase a la final de esta noche frente a Baylor Bruins. Entonces, básicamente este partido es a las 9 de la tarde, Easter Time, en la costa este, a las 9 de la tarde en Estados Unidos, a las 3 de la mañana en España, o sea, horario GMT más 1, y lo retransmiten en la CBS en Estados Unidos y en la ESPN en Latinoamérica. Por lo tanto, aquellos y aquellas que tengáis la posibilidad de echarle un vistazo al partido, miradlo porque el baloncesto universitario muchas veces es una pasada. Es una pasada lo que se ve, las emociones, los sistemas, es como un híbrido. Muchas veces, cuando he visto baloncesto universitario veo un híbrido entre el baloncesto de instituto y el baloncesto de NBA, o sea, una mezcla entre sistemas y ISOs. Entonces, esto se trata de una final, imagino que habrá mucha predominancia de ISOs y demás, pero va a ser muy interesante. Entonces, básicamente tenemos final de los chicos, por una parte en la NCAA, y por otra parte tenemos campeona en la NCAA Women's Tournament. La Universidad de Stanford se ha hecho con el título gracias a la victoria que ha obtenido frente a los Arizona Wildcats por 54-53, con otro final de infarto, pero en esta ocasión, en vez de mediante un triple ganador, por un tiro de dos, que desafortunadamente Ari McDonald falló para la Universidad de Arizona. O sea, Ari McDonald y Arizona tuvieron la oportunidad en el último segundo, en el último instante, de haberse hecho con el partido, pero ese tiro final ganador lo fallaron porque Ari McDonald se encontraba entre tres manos, básicamente que lo defendían en un tiro muy forzado. Por lo tanto, enhorabuena a las chicas de Stanford, y enhorabuena también a las Arizona Wildcats por haber llegado a donde han llegado, pero concretamente un dato interesante es que Stanford no ha obtenido un título desde el año 1992, que es el año de mi cosecha, de los Juegos Olímpicos de Barcelona. También hay que destacar de este torneo que Hailey Jones ha hecho con el premio a la jugadora más excepcional, como la llaman ahí, Most Outstanding o Best Outstanding Player, jugadora más excepcional de la Final Four de la NCAA Women's Tournament. Y ahora sí que sí, dejamos Estados Unidos para irnos al resto del baloncesto FIBA, nos vamos a la Euroliga. Y lo primero que tenemos que mencionar al respecto es darle la enhorabuena al bueno de Nikola Mirotic, jugador del Barcelona, por haberse hecho con el premio al mejor jugador de marzo de la Euroliga. Promediando 20 puntos, 7 rebotes con un 26,8 de valoración. Una pasada, enhorabuena Nico, y así es como quedaría la clasificación de la Euroliga. Los 6 primeros puestos están ya definidos, están clasificados, a falta de una jornada de temporada regular de la Euroliga, quedan 2 puestos por confeccionar. Y os lanzo abiertamente, segunda pregunta del vídeo, ¿vosotros quién creéis que va a obtener esos dos puestos finales para clasificarse a los playoffs de la Euroliga? Dejádmelo en los comentarios. Y de ahí pasamos a la ACB, la ACB, en la liga endesa, la liga española, hay que destacar a Andre Balvin, que ha sido el MVP de la jornada 29, tras la victoria que ha obtenido Retabet Bilbao Basket frente al Vaxi Manresa. 36 de valoración, 21 puntos, anotando 8 de los 9 tiros que ha intentado, 12 rebotes, 9 faltas recibidas. Enhorabuena para el bueno de Andre Balvin, y así queda tanto el bracket de la jornada 29 como la clasificación general. En la cual destacaríamos que el Real Madrid sigue líder de la temporada regular de la ACB o de la liga endesa, y que desgraciadamente tanto Bilbao Basket como Guipúzcoa Basket se encuentran a la cola de la ACB. Y cerramos este lunes de actualidad con lo más destacado del fin de semana hablando de liga femenina endesa, ¿por qué? Porque tenemos ya casi confeccionadas las dos semifinales de la liga femenina endesa. Por una parte tenemos al Perfumerías Avenida contra el Guernica, pero para la otra semifinal vamos a tener que esperar un poquito porque en el duelo que enfrentaba el Valencia Basket contra el Lugo hubo un posible positivo por parte del Lugo que afortunadamente quedó en un falso positivo. No obstante, el partido aún así se tuvo que aplazar, pero es muy probable que tengamos esa consecución, esa realización final del partido en esta semana y que ya, por ende, conozcamos cuáles van a ser las semifinales de la liga femenina endesa, de los play-offs de la liga femenina endesa. Por lo tanto, mi gente, esto ha sido todo. Cada vez me gusta más hacer estos vídeos, no os voy a engañar. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y que os hayáis entretenido. Si es así, un buen like siempre apoya al canal y suscribiros para no perderos nada, como esto en el futuro. Nos veremos en un próximo vídeo de This is Basketball. ¡Adiós!